Besos Besos de una noche con excesos Emborrachándonos de besos Nunca me dijiste que sí Solos Y más pasaje que en tus piernas Enamorándonos de todas las cosas Que juntos pudimos descubrir La noche en que te conocí Brillabas como Missuri Fumabas y a mí me gustaba Cuando te reías así Estrellita en el fondo del mar La canción que te prometí Te la voy a cantar al oído La próxima vez que estés por aquí Los amores se van Los amores se van Los amores se van Los amores se van Música Sueños de una noche de verano Corazones en la mano sabiendo que nunca te voy a hacer feliz La noche en que te conocí Brillabas como un bisturí Fumabas y a mí me gustaba cuando te reías así Estrellita en el fondo del mar La canción que te prometí Me la voy a cantar al oído La próxima vez que estés por aquí Los amores se van Los amores se van Los amores se van Los amores se van Música 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 Música